... Queridos amigos de Actualidad Tranquerense, comenzamos a compartir otra edición de este programa semanal con las noticias desde la ciudad de Tranquera. Comencemos por decir que realiza asamblea de asociados el Artigas Fútbol Club. La misma está prevista para el sábado 1 de abril, con un primer llamado a la hora 20 y un segundo y último llamado a las 20.30. Entregan canastas familiares del plan de complementación alimentaria. Dicha entrega se hará el próximo lunes 20 de 8 a 13 horas en la Junta Local de Tranqueras y en Paso del Cerro ese mismo día, pero a partir de la hora 15 en esa localidad. La Comisión de Apoyo al CAIF Tranqueritas comunica el resultado de su rifa que corriera el pasado 24 de febrero por Lotería Nacional. El beneficiado fue el señor Marcos Olivera con el número 758. El Centro de Informática Tranqueras asociada a Solución Rivera comunica que sus cursos en Tranqueras comenzarán el próximo lunes 20 de marzo. El pasado martes les hablábamos de la elevación de categoría del juzgado de paz de Tranqueras como consecuencia de la declaración de ciudad de nuestra localidad. Hoy les informamos de algunas mejoras introducidas a la sede judicial. Sobre esto nos informa el juez de paz, procurador Carlos Salmentón. Bueno, había una vieja aspiración de lograr una sede propia para jugar a la tercera sección. Esto en base a que la población ha crecido, Tranqueras hoy ya no es la misma de 30 años atrás, que fue cuando comenzó a funcionar en esa sede una casa de familia que se acondicionó a esos efectos. Y obviamente el crecimiento demográfico, las otras exigencias laborales, incluso el crecimiento de funcionarios implica que hay que darle otra funcionalidad a la sede. En base a eso se manejó la posibilidad de obtener o de realizar un edificio propio, pero nos encontramos con lo imponderable que no pudimos lograr la obtención en calidad de donación de un predio que lo manejamos en el Banco de República. O sea, sería un predio que está sobre la calle Elena Navarro, pero no, al no haberlo obtenido en tiempo, impidió que se realizara un convenio a nivel de la Corte con MEVIR, que estaba actuando en este momento en la parte del Plan 3 de edificación. Cuando se fraguó esa posibilidad, vimos como otra opción el hecho de remodelar, cumpliendo o tratando de cumplir con esas exigencias funcionales, y fundamentalmente ampliar la sede, dotar además a la misma de un salón, fundamentalmente de una pieza, fundamentalmente para la parte de instrucción sumarial penal, porque acorde a la disposición anterior de la sede, prácticamente había una puerta que era la que dividía el lugar donde estábamos tomando o recepcionando declaración, y muchas veces se veía más de afuera que de adentro, o sea, prácticamente estaban oyendo lo que nosotros estábamos instruyendo, y eso implicaba algo que había que modificarlo, porque la seguridad, y aparte la reserva del acto de instrucción, implicaba que eso tenía que dar a conocimiento nada más que la gente de la sede. Entonces ese era un problema medular que había que solucionarlo, al igual que el problema del edificio en sí, yo entiendo que la imagen de la justicia se refleja un poco en un inicio en la sede misma, porque hay que tener acorde a las exigencias del mundo de hoy, locales funcionales que permitan que el usuario del servicio se encuentre en un lugar confortable, de cómodo, y la sede lamentablemente adolecía de graves problemas, se llovía, había humedad, los pisos estaban en mal estado. Otra repartición oficial que realiza obras es la seccional policial local, donde se construye una casa habitación con destino al encargado de la seccional. Esta obra se realiza por convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y está administrada por la Comisión de Colaboración Policial. Luego de la pausa retornamos con más informaciones en la actualidad tranquerencia. Comeri, que ahora cuenta con un moderno sanatorio, extiende sus servicios en Tranqueras, con una policlínica en el consultorio de la doctora Marta Ribeiro, los días martes, jueves y viernes. Los martes atiende el ginecólogo doctor Víctor Requi. Comeri, ofreciéndolo mejor también en Tranqueras. Lo mejor es prevenir que curar. En ambos casos, Farmacia Luchil está con usted, ofreciendo toda su línea de medicamentos y cosméticos importados. Farmacia Luchil, el mejor remedio para su salud. Este jueves 16 de marzo vuelve a actuar en Tranqueras el puesto volante de subsistencia. Como es habitual, lo hará al lado de la Junta Local durante toda la jornada. Continúan hasta el 31 de marzo las inscripciones para el Batallón Florida de Infantería número 1. Los aspirantes a ingresos deberán tener entre 18 y 30 años de edad y podrán también inscribirse para chofer en esa repartición militar. Hoy comenzaron los pagos en la sucursal Tranqueras del Banco de Previsión Social. Mañana miércoles y el jueves continúan los mismos por calendario y el viernes se pagan atrasados por todos los conceptos. El secretario de la Junta Local de Tranqueras manifestó a Actualidad Tranquerense que se ha encontrado con un panorama de dificultades en cuanto a maquinaria y otros servicios. Estas eran parte de las declaraciones de Milton Gómez Duarte. De maquinaria, que estoy muy triste, que estoy muy preocupado. Yo tengo a disposición de la Junta solo un camión en pésimas condiciones, mecánica. El otro camión se encuentra en reparación en el Corralón de Rivera. La moto niveladora que hace innumerables trabajos también se encuentra en reparación en Rivera. He visto un deterioro general en toda la maquinaria. Vamos al abasto, le puedo decir que estoy decididamente preocupado con la situación del abasto. Vemos los alambrados caídos. Vemos una playa de faena antihigiénica, sin limpieza. Vemos colocación de residuos, depósito de residuos, al fondo, al fondo de la chacra del plan granjero. Al lado del plan granjero, por ejemplo, vemos que se colocaban los residuos domiciliarios con todas las consecuencias imaginables. A 300 metros de la playa de faena, adentro de la pista de carreras del abasto municipal, se estaban colocando y se están colocando los residuos domiciliarios orgánicos, con todo el olor, con todas las condiciones antihigiénicas, con todas las posibilidades de enfermedades que pueden surgir. Entonces, esas son una de las cosas que más nos ha preocupado también. A tales efectos, hemos solicitado la presencia del ingeniero agrimensor, Francis Kiriendo Terechea, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación y juntos anduvimos recorriendo las instalaciones del abasto. Él personalmente comprobó lo que yo le había manifestado por escrito. Entonces, lo antes posible, vamos a buscar soluciones, porque yo no soy hombre que esté hablando de cosas que a mi modo de ver reconozco que son anormales y que no pueden seguir ocurriendo, pero también tenemos que buscar las soluciones, cuesten lo que cuesten. Otro de los problemas importantes que yo tuve fue que cuando asumí, me enteré que había en predios del abasto municipal, cuatro oleros desempeñando funciones. Dichas funciones, para darle una idea más gráfica del asunto, los oleros cada mil ladrillos que se hacían, le correspondía a la Junta Local de Tranqueras un 15% de lo mismo. No he recibido ningún informe detallado, como debe ser conciso, claro, sobre qué cantidad de ladrillo ha percibido la Junta durante estos años, qué destino se ha dado. Entonces, entre otras cosas, esos oleros no tenían los contratos correspondientes, he notado que en el abasto hay mucha libertad, que personas particulares entran y salen a la hora que quieren, que las porteras de dicha dependencia pasan más abiertas. Entonces, en esos asuntos que por más chiquito que sea, nosotros le damos la importancia correspondiente y estamos hablando, estamos hablando con el señor encargado, don Meléndez, que es una persona muy sana, muy correcta, le hemos manifestado nuestro profundo y total respaldo, pero queremos que esas cositas empiecen a encaminarse, que tengamos un abasto lo antes posible higiénico, que tengamos un abasto lo antes posible organizado, que tengamos funciones que de una forma u otra redunden en beneficio de la Junta Local y que no tengamos compromiso con particulares solamente para comprometernos y para molestarnos y que el abasto no tenga la imagen de corrección y de decoro que el municipio siempre debe tener y siempre debe brindar a los pobladores. Luego de la pausa nos vamos a la fiesta de la patria gaucha en Tacuarembó. Solution Informática Profesional, en Rivera y en Centro de Informática Tranqueras, comunican el inicio de sus cursos el día 13 de marzo, en Tranqueras, Operador PC. En Rivera, Solution Informática Profesional, además de los cursos de Operador y Programación, agrega ahora con su plan de estudios 95, cursos de Operador Windows y Diseño Gráfico. Solution Informática Profesional, en Sarandí 796, teléfono 7040, Rivera. Ahora tiene cinco líneas telefónicas para comunicarse con la Asistencial Médica Departamental de Rivera. Del 7711 al 7715, Asistencial Médica Departamental de Rivera, la Asistencial Médica de Rivera. En Muebles, lo que vale es la experiencia. Nuestros 20 años en la tarea lo confirman. El plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito hacen que hoy, en Tranqueras, todos los hogares tengan un mueble con esa marca. Mueblería Tauro, donde usted no se queda con las ganas. 18 de julio, casi 33 orientales. Actualidad tranquerense estuvo el pasado sábado en el desarrollo de la novena fiesta de la patria gaucha, fiesta de tradición, jineteadas y folclore, que se llevó a cabo los días 9, 10, 11 y 12, en la capital tacuarembuense. Allí recogimos imágenes de las destacadas actuaciones en el escenario Santiago Chalar y también dialogamos con distintos protagonistas de la actividad. Les ofrecemos en primer lugar el saludo de don Homero Formoso, presidente de la Comisión Organizadora del Espectáculo. Gracias a ustedes podemos mostrar la fiesta que realizamos y antes de hacerla también divulgar lo que vamos a hacer gracias a la prensa y a los medios de comunicación y a la televisión. Nosotros, es un placer que estén ustedes acá, a veces los visitamos por tranquera cuando hay algún evento allá. Con mucho gusto y que sea el tronco, no soy uno más de la comisión. Hay buenos artistas también, ¿verdad?, en el escenario. Bueno, la verdad que sí, hay buenos artistas. Le vamos a hacer un homenaje a Santiago Chalar, que a todos nos lamentamos mucho que él no esté presente porque se nos murió o no, pero sigue vivo en el recuerdo de todos nosotros. Y ayer le rendimos un homenaje y mañana en el escenario también se le va a homenajear. Y el escenario por este año se llama Santiago Chalar. Entre los artistas de más destacada actuación estaba Pablo Estramín, quien hablaba así para ustedes. Pablo, buenas noches y gracias por tu tiempo. Buenas noches, al contrario, el agradecido soy yo por la posibilidad de charlar con todos ustedes. Gracias y bienvenidos a la fiesta de la Patria Gaucha. Bien, estos eventos como la fiesta de la Patria Gaucha y otros, nosotros en Tranqueras también tenemos la fiesta de la sandía y la forestación. Y en el país hay muchas fiestas lindas. No hacen más que reavivar los valores tradicionales. Eso es más que bueno, ¿verdad? Por supuesto. Además, fíjate tú que de cinco años hasta parte, la cantidad enorme de festivales que se han sumado en estos años en todo el país, creo que están hablando de la muy buena salud que tiene la canción popular uruguaya y todo lo que hace a la defensa de los valores culturales nuestros. Nosotros permanentemente, y sobre todo ustedes que vienen de una zona fronteriza, estamos permanentemente bombardeados culturalmente por productos de otros países vecinos, igual que el caso del litoral uruguayo. Y bueno, es empecinada la lucha que mucha gente tiene para precisamente preservar nuestros valores culturales, nuestra escala de valores. Y bueno, la Patria Gaucha no es la excepción. Cada uno de ellos tiene su peculiaridad. La Patria Gaucha tiene la suya. Y nosotros nos sentimos muy honrados de ser parte de todo esto. La Patria Gaucha reúne un número más que importante de artistas todos estos días. Para ti seguramente debe ser un placer y nos permitimos decir hasta un honor compartir con ellos el escenario en esta fiesta como en todas las otras, ¿verdad? Por supuesto, porque aquí hay gente que ha participado de la que uno ha aprendido muchísimo. Digo, el caso de Pepe, el caso del Zabalero, de Larano Alcarrero, de Numa, en fin, de tantos, de Carlitos Benaví, de tantos compañeros que no me acuerdo de todos ahora. Este, digo, prácticamente ellos, como quien dice, me vieron a hacer artísticamente y me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando con su consejo, con el ejemplo, con muchas cosas. Y para mí siempre es un privilegio. Este, Pepe Guerra, por ejemplo, o el Zabalero se ríen porque dice que yo les tomo el pelo con la edad. Pero es verdad que cuando yo iba al colegio, por ejemplo, cantaba canciones de ellos. Y qué privilegio poder estar actuando junto a ellos en un mismo lugar, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, es un honor. Finalizamos con una pregunta, invocando algo que tú mencionaste al pasar al principio. Te preguntamos esto, ¿el clorista uruguayo está legalmente protegido contra la invasión de tanta música extranjera? No, para nada. E inclusive, no solamente eso, el tema que hace a los casetes truchos, a la piratería de casetes, por ejemplo, es asombroso. Hay gente que, lice y llanamente, digo, delincuentes que venden casetes pirateados a muy bajo precio, 10, 15 pesos, y están haciendo dinero a costilla del trabajo de los demás, en este caso el nuestro. Y en cuanto a la protección, digo, bueno, se creó ahora un fondo de la música, que principalmente lo que hace es cobrar un impuesto sobre los espectáculos extranjeros que vienen al Uruguay, y da ciertas ventajas a las emisoras que difunden artistas uruguayos. Creo que es un primer paso muy importante. Antes no había nada acá, y si bien esta reglamentación no es perfecta, por lo menos se ha empezado a caminar. Representantes de los más diversos medios de prensa estuvieron presentes en la novena fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó, y dialogamos, entre ellos, con el colega Ney Pialoy, representando a CX 140 Radio Zorrilla de Tacuarembó. Felizmente te comento que debe hacer 5 o 6 años que vengo a la Patria Gaucha. Todos los años realmente son maravillosas, de gran cantidad de gente. Para trabajar, esto es el primer año que hemos estado a nivel de la radio, pero todos los años ha venido muchísima gente. Yo creo que esto se va a duplicar porque ha tenido una difusión tan y tan grande. Allá por los comienzos venían pocas emisoras, luego vinieron los canales de televisión, se sumaron los videocables, y hoy te comento que debe haber registrados en la Patria Gaucha más de 30, 40 medios de prensa que están llevando para todo el país, para todo el país, no cabe duda, porque vi gente de Montevideo y de Maldonado, de Rocha, de Soriano, que están llevando para sus emisoras todo el registro de la Patria Gaucha. Muchas gracias y buena suerte. Gracias, que pases muy bien esta jornada aquí en Tacuarembó, y el gustazo, Almada, de poder vernos después de tantos años, si bien te vemos a través del Canal 10, pero no teníamos oportunidad de estrecharte un abrazo aquí en esta zona, que es parte nuestra también. Virgen Morenita, Santa Inmaculada, oh Virgen de este Valle del Señor, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Así serás, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto y te leo mis plenarias. Pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto y te leo mis plenarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Gracias y hasta siempre. Y bien amigos televidentes, aquí llegamos al final de una nueva edición de Actualidad Tranquerenza. Agradecemos vuestra atención y nos reencontramos el martes que viene. Actualidad Tranquerenza